El CESAO DEMONCIO MIENTO REDES Fcios Y Te correcto... 4 4 5 6 5 6 El agure despegatazara, el agente de buiz y lepa Horan es, cerra el tegite con tu aigitin zera hasta el Mañana es eta pera, tu alexis emenez Menez dago anazgo, hindi miturria gauta bukazan Betedo gaskola, eh, mire tezgarreta andatza Egin lanza, agereo, kritika, zagero, altera, nazo etu enpuntadun lanza Borrokatzeko, tamaitzeko, afrikako, egoera lanza Hurestaditza bubeigozera, iobarazan Cora, nerzeikta, cora ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!